hola hola quimichitas quimichitos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les voy a hacer un maquillaje de espantapájaros para halloween espero que si les guste así que bueno si son nuevas o nuevos les invito a pasar aquí abajito a suscribirse activen sus notificaciones de esa manera la campanita de esa manera youtube les va a avisar cada que yo suba un vídeo tutorial así que bueno ya no les hablo más y empecemos hidratándome el rostro con la crema nivea niñas porque tengo piel seca entonces se hidratan bien antes de poner la base y lo demás ahora voy a estar aplicándome un poquito de corrector para que las sombras me pigmenten mejor y también este nos dure entonces aquí le pongo en todo el párpado la paleta de color pop niñas voy a estar utilizando la sombra naranja que está aquí está aquí vamos a estar utilizando pues esta sombra y vamos a hacer como les dije un smokey y lo vamos a aplicar de abajo hacia arriba poco a poco difuminando entonces así como para que cuando ponga las pestañas se note este bonito y ya que no tengo ojo grande o sea que se vea también más siniestro ok niñas pues más o menos tendría que quedarles así como no tan perfecto pues más o menos más o menos ya me hice la base y pues los correctores y polvos para que así el vídeo pues no se haga largo porque en este editor que estoy editando los vídeos está muy complicado para hacerlo pues a velocidad y no lo entiendo muy bien y siempre que intento hacerlo pues se me borra el vídeo entonces pues por eso bueno entonces voy a estar agarrando un corrector si es que tienen lápiz agarrando un lápiz blanco para que el ojo se nos haga más grandes entonces aquí también le hacen ahora de esta paleta de aquí de focos focos que les dije voy a utilizar el negro sombra negra como les dije y con una brocha pequeña vamos a estar yendo a poner el negro bien cerca de el delineado claro que hicimos sin pasarse desde el delineado claro entonces con mucho cuidado entonces en este ojo también hacemos lo mismo aquí con una brochita pequeña y lo voy a estar colocando debajo del negro poniéndolo poco a poco ahí lo vamos a estar colocando ok aquí vamos a hacer un pequeño delineado niñas así ahora vamos a estar contorneando el rostro niñas pero ahora sí con colores súper fuertes agarren el contorno más fuerte que tengan en su paletita y van contornearse luego voy a poner aquí un poquito en lo que es la frente y lo difuminamos bien ok así esta que tengo de costalescence que es de rubores y contornos voy a estar aplicándome este rubor súper rosa de tantito del producto y voy a estar aplicándolo por aquí ok ok y van a agarrar un poquito de corrector y van a tratar de dibujar este la bolita ok una bolilla así de esta manera más o menos así voy a estar aplicando la misma sombra que apliqué en los ojos entonces ahí con una brochita pequeña para que pues no se desborden por ahí lo van a ir colocando poco a poco ya ya me lo hice entonces ahora van a estar agarrando de una paleta que se activa con el agua cualquiera y van a estar delineando la pues la gota naranja ahí niñas ahora lo voy a repasar bonito ok niñas ya lo contorné más bonito porque pues si me tiembla la mano de todas maneras entonces ahora sí voy a estar haciendo esto así como como si estaríamos cosiditas ok pues así niñas bueno entonces voy a estar agarrándome un lápiz que es para delinear ojo pero como no tengo uno para delinear labios entonces no importa entonces vamos a estar delineando nuestros labios de esta manera y aquí también así dejando un pequeño espacio así y aquí ya lo voy a unir así y aquí ya lo voy a unir ya voy a estar aplicando este labial me olvidé ponerle el play aquí al vídeo oigan me estaba aquí me da mal que me di cuenta este bueno le voy a estar colocando este labial que es de jacy cosmetic que se llama salvaje y voy a como es mate voy a estar ya aquí afuera vean así así que niñas ahora van a agarrar de la paleta que se activa con el agua un delineado un bueno puede ser un delineador blanco también y vamos a estar haciendo unos pequeños trazos ahí y aquí también no tanto uniendo solamente como así como que chicas entonces aquí voy a estar haciendo unos puntos de lo que va a ser así como que las amarradas las cosidas entonces aquí también así uno pequeño aquí es bueno entonces aquí vamos a estar haciendo pues las como le llamo los hilos ok bueno ya ahí tenemos las dos niñas ahora en la parte de la nariz voy a estar haciendo unas pequeñas rayitas blancas así a ver que no se desenfoque de esta manera vean y bueno ya acabe así quedaría ya después de las rayitas entonces ahora vamos a seguir haciendo los demás adornos niñas ya último nos pondremos las pestañas en este ojo de aquí le voy a hacer un triangulito hacia abajo niñas con la sombra como pueden ver aquí así 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 ok de esta manera vean así ahora voy a estar delineando negro en el cuadradito de esa como está de esa forma y bueno entonces ahí voy a estar delineando de esta manera delineador delineador plumón niñas vamos a estar haciendo los dos puntitos así solo que con el otro delineador está muy gordo entonces vamos a hacer aquí pequeños de esta manera hay otro punto y aquí otra línea así luego aquí también así y aquí pues también lo voy a hacer así más chiquita aquí quería hacerlo al revés pero vamos a ver esta de aquí lo voy a hacer para el lado de aquí y el último y un cuadradito en este tono esta parte de aquí voy a estar haciendo un botón entonces primero lo pintan de negro el botón ahí ese botón se va ahí no sé secando este voy a hacer aquí como unas como una línea ok ahí y luego aquí así ok dos también así de esta manera y ya más o menos quedó ahí y ahí voy a estar haciéndolo de esta manera así como que y luego una raya con una x y luego una x el botón bueno el botón está complicado el botón a ver lo hubiese hecho más grande entonces aquí le voy a hacer 1 1 2 3 voy a estar quitando un poco del producto este del agua y el botón lo voy a estar haciendo aquí como unas rayitas así vean para que como que se vea que es botón porque no sé qué me estoy haciendo porque no sé qué me estoy haciendo en esta zona voy a estar a ver dónde lo voy a poner en algunas partes del de las x voy a estar poniendo blanco y voy a estar utilizando la del medio ok una más o menos grandecilla alineador negro de plumón hay un poquito en la línea en esta parte de mi ojo y las pestañas pues quedarían más o menos así niñas así vean súper grandes que son estas pestañas y bueno las pestañitas ya quedaron así niñas como se ven las siento súper grandes la verdad pero bueno entonces en la parte de aquí la verdad es que estaba pensando bueno me voy a poner máscara de pestaña y de ahí vamos a dibujar más otras pestañas niñas aquí voy a dibujar unas cuantas pues pestañas vean así así que bueno que mochitas que mochitos este de aquí sería el final de este maquillaje espero que si les haya gustado mi espantapájaros pues bonita espero se lo hagan entonces les mando un besote gracias por verme hasta este punto y no olviden dejar sus deditos arriba si les gustó este look y también no olviden compartir así que bueno nos vemos hasta el próximo vídeo chaito